Como no tengo nada que regalarte Quiero me escuches mis humildes palabras No son tan dulces como tú las mereces Por eso quiero me disculpes, Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas vasos Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yolanda te pido, me des tu corazón Es tu cumpleaños y hoy vengo a saludarte Con estas frases espero me comprendas Te estoy deseando que vivas Muchos años y te conserves siempre Mujer muy bella Eres tan linda como una blanca flor Y tan hermosa como pocas vasos Te quiero mucho, yo no puedo negarlo Yo la te pido, me des tu corazón Cuando en mi mente llegan recuerdos tuyos Y entre mis sueños miro tu hermosa imagen Después despierto y te encuentro solito Y luego vuelve mi alma a destrozarte Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Yolanda Eres tan linda como una blanca flor Yolanda Eres tan linda como una blanca broma ¡Vaya caballero!